Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Jones Gamer de 3UV Hoy vamos a jugar uno de los juegos que ya casi nadie me recuerda, pero para mi es uno de mis favoritos Finals of Freddy's Ultimate Gustavo Bueno el juego no es mi favorito, no es mi favorito pues tiene, osea el final si tiene 50 animatronicos Pero no tiene por ejemplo el Golden Freddy y el nadie Hoy vamos a jugar el Ultimate Gustavo Knight como si fuera Final Fantasy 1 Así que vamos a activar a todos al 5 porque si no ya morí Ahí está Ahí está, miren para que vean, Foxy lo dejo al 6 Así que vamos a go Ya se me formó el fin de este video Vamos a recetar la ventilación Vamos a recetar la ventilación ¿Qué pasa si es este juego? ¿Qué pasa si es este juego? Esto es este juego Pero todavía no va a tocar Vamos a recetar la ventilación Ah B stud ¡Ay, se acerca Freddy! No, se me acabó la pilla. Pues es, mejor pongamos yo en alguno porque soy un compito noco. Soy un compito en los juegos aquí, porque se me acabó la pilla. A ver si con eso me voy a ganar y pasar la noche. No, se me acabó la pilla. No, se me acabó la pilla. Sí, dijeron que me iba a aparecer un animatrónico así que acá. Se me está acabando bien rápido la pilla. No sé que voy a quitar esta temperatura. No sé que voy a quitar la pilla. 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 Esto es imposible. bueno espero que les haya gustado este video